Bueno, y esto es el show de la TV ¡Woo! ¡Qué buena estuvo la fiesta en la playa! Oh, perdón Y bueno ¡Oh, mi amor! Allí estamos los dos abonos Por el primer caso Pues yo tengo la solución Son las nuevas zapatillas Bueno, yo soy Fernando Sardina Y yo Natacha Churrasco Y estamos en... ¡Voces! Hola, y aquí estamos en otro capítulo de Famosos, detrás de las cámaras Y hoy descubriremos la vida privada De la jueza con Y yo no sé quién soy No sé cómo me llamo Bueno, de ambos videos A hacer la tarea de mi hija Porque esta floja no hace nada No hace nada de una floja Le tengo que pegar y no ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, y no te pierdas pronto El show de la TV ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video